Los colores que también se debían y a maneras de códices, ¿no? Para escribir, para capturar en ellos simplemente una información sagrada y valiosa. Muchas piezas donde podemos apreciar la postura, la finesa, la delicadeza. Figuritas de Jaina que son pequeñas, de 12-10 centímetros de largo para tener una proporción en la dimensión. En la que se encontraban, ¿no? Estas representaciones de las personas que fueron ahí enterradas en esa tierra santa de Jaina, en un agua, en la costa actual de Campeche, ¿no? Que se pueda apreciar, inclusive, ¿no? Hasta mujer y su torso, ¿no? Pintado de este color azul, azul maya, este color de la libertad. Es importante. ¿Y qué tal estas representaciones, no? Que vemos en pantalla. Impresionante, ¿no? ¿Cuál taparrabo? ¿Dónde queda esa imagen, no? Aquí, esto es lo más pegado a lo que fue. No a los cuentos que nos dicen las películas ni lo que tristemente los enseñan en las escuelas o en los libros, ¿no? Que es una o dos tristes páginas, ¿no? Lamentablemente. Por eso hay que andar y hay que acudir a los museos para ver y propiciar este valor, este amor por las raíces, esta identidad. Lo que nos dicen en esta pieza es otro discurso muy diferente a lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Por eso este espacio, ¿no? Para conocer y compartir también esta otra visión, ¿no? De Anáhuac, esta otra visión de los mayos. ¿Qué tal las representaciones, no? Que estamos comentando. Máscaras, tocados, faldas, blusas. Este, no sé si hasta, inclusive aquí dirían que tenía, era un domador de figeras, en lenguaje simbólico, ¿no? Claramente está siendo alusión, esta persona encontró esta conexión con su Nahual, con este manejo profundo, ¿no? De la noche, este, vaya que, qué simbolismo. ¿Y qué tal estas representaciones, no? Qué piezas, esos cascos asombrosos, ¿no? ¿Cuál taparrabo? ¿Dónde está el taparrabo? Ese taparrabo está en la gente, en la mente, que no sale de lo mismo, ¿no? Y que justificadamente viene a nuestras culturas olvidadas y con una imagen de salvajes, ¿no? ¿Dónde vemos aquí los, este, comedores de carne, los desoyadores, así pues, no? O sea, esos son símbolos, ¿no? A veces llegaron a usar, claro. Pero, eh, lo que nos dicen estas piezas, pues son otros discursos, ¿no? De la, cómo era la vida, cómo era la gente, cómo se vestía, qué usaba, qué expresaba. Esto dice más que mil palabras, ¿no? Si pudieran hablar de estas piezas, pero lo hacen a través de sus colores, de sus formas, de sus posturas, de esa expresividad que tienen, que nos llegarán. Y de lo asombroso, ¿no? Que también podemos encontrar, además, esa piedra verde con incrustaciones también. Trabajo en concha. También estos otros materiales, concha, nácar, más escultura. Collares, un detalle. Ahora se puede apreciar también una imagen de un sombrero. De hecho, va a ser el sombrero de mariachi, está inspirado en los sombreros que se llaman los mayas. También eso es algo interesante. Ya vea cantidad de borros, sombreros, este, impresionante. Y esto no lo dicen las piezas, las esculturas como las que estamos apreciando a continuación. ¿Qué tal? Inclusive, ¿no? Hasta los peinados, pues, reflejaban estas grecas de chicalcoliukis. Los nudos, esta, vestidos también, este, con estas retículas. Que, pues, bueno, actualmente también se tienen casillando los mayas. Sí, vestidos de blanco, era como se vestían. Pues, no. Aquí está. La muestra, eso ya es una mezcla, ¿no? Contemporánea. Y también a las mujeres, ¿no? Con, este, los huipiles, así floridas. No, o sea, también lo llegaron a hacer, pero... Las piezas nos están diciendo otra cosa, ¿no? También. Miren, esos peinados, impresionantes. Pelucas también había. ¿Qué tal el trabajo en piedra verde? Impresionante, ¿no? En este, en especial, edificamos el signo Ic, o del espíritu. Silbatos, hasta en huesos también. Más piedras verdes. Ahí vemos lo que, este, sería el lenguaje gestual. Mantras sería alguno. Aquí podemos apreciar otros vasos. Mayas, estela. Como estas, cargadas de simbolismo, pero también contando historias con esos datos, ¿no? Sus números. Que se pueden apreciar ahí, la escritura maya como tal. Sistema vigésima, ¿no? Los mayas que no inventaron el cero fueron los Olmecas. Aquí más estelas, profusas. ¿Y qué tal están? Esta es una pieza de las favoritas, porque miren la expresividad, ¿no? Hasta, inclusive, ahí se puede ver el detalle, ¿no? Los ojos, los párpados, las cejas, la dimensión, el color, la nariz. Ahí trae su arete también. Impresionante, ¿no? ¿Qué tal está otra pieza? También, la sabiduría en ese caracol. Urnas. A ver, aquí también otra lista, ¿no? De este personaje, más estela. Todas estas, como vimos en el video de Toniná, pues, cubiertas, escupo y pintadas. Otro vaso maya. Ixan, ¿no? Recordaros, eran Ixan. Y el trabajo dental, ¿no? Que también, inclusive, de preparaciones y demás, como aquí se pueden ver algunas incrustaciones. Se animaban los dientes, o manera también los calones de grecas. Dicen que estaban piedras preciosas, como Javes, o Turquesa, o, ¿no? O sea, y aquí una muestra, ¿no? De la deformación que han hecho. Más motivos y los códices, ¿no? Muy importante. Códice 3 de Madrid, París, los que sobrevivieron. Y yo, el día, hay elementos que todavía hace falta estudiarlos. Aquí los fijos vemos la mano, el interior, muerte, en la parte superior, el encanto, personaje. El volumen, la fluidez. Maestros, ¿no? De el trabajo manual, trabajo científico. Las grandes culturas de la humanidad, ¿no? Sin duda, los mayas, los Itzai. Aquí se puede apreciar todavía el color rojo, ¿no? Aquí también, aquí también vemos a una estela de Pacal. Es una estela de Palenque, ¿no? Este, en fondo rojo, el personaje atareado y cubierto. Como esto, más vasos en relieve, más urnas, también más lifos. Aquí también, la barbita. Y bien, esto ya son piezas, este, que asombran, ¿no? También por su expresividad y los mascarones. Más estelas. Se capturaban oficios, también imágenes simbólicas de las divindades, de los poderes, de la percepción, de la naturaleza. Y mi chajau, el sol, Tlaloc, Ochac. Representaciones de Nahuales. Un disco de chinguití. Y, pues, más jugadores de pelota, perros, silbatos. La música era muy importante. Y, en todas las zonas mayas, recordar, también se da este fenómeno, claudes y vibra. Se transmite el sonido. Y esto es simpatoso, aquí una trompeta maya, ¿no? Es excelente también. Caracoles naturales y también creados en barro. Aquí más trompetas. Flautas. Ahí tiene esta. Y estos ladrillos, ¿no? Como en el caso de Comalcalco, donde se descubrió ahí uno relativo a este ciclo de 2012, que es una de tantos, ¿no? Recordar que el ciclo, el tiempo, como es este tipo que está acá, en la orejera, va más allá de este proceso de 2012. Entonces, hay estelas, como para concluir, esta que es de Cobá. La estela 1 de Cobá. Aquí pueden apreciar los números. No son 28.265 cuatrillones de años, ni la existencia del universo actual. Eso es lo que, uno de tantos números que los mayas, este, dijeron, aquí no hay fin del mundo. Aquí no hay, este, no hay, esto del 2012, aquí no hay, no, hay ciclos que son más amplios, inclusive que lo que los científicos contemporáneos dicen, ¿no? Es de 1500 millones de 15.000 millones de años, es lo que le pongan acá son 28.000 cuatrillones de años, o sea, y es un ciclo de tantos. Los mayas, los dos y tres, fueron maestros en este proceso, ¿no? Los señores del tiempo, así denominados, aquí vemos el grifo del tiempo, el sígui. Aquí, donde se extendieron, y, bueno, estas representaciones, aquí vemos una pluma de Quetzal, porque la ponemos por un suceso importante, ¿no? Quetzal también representaba esta capacidad de lo hermoso, lo precioso, aquí vemos a Pacal, su sarcófago, ahí está la lápida, y, pues, ya, en el interior, el acondicionado, interesante, portaba una esfera, un cubo, con la acompañada también con las nuevas señales de la noche, elaborados en el interior de su cámara mostruoría, en contacto en 1952, hasta estos mascarones, también estos monstruos de la Tierra, y, precisamente, la crestería, en la parte superior, la crecería de los guardianes, ¿no? las personas que representaban las estelas, monstruos también de la Tierra, en el caso de Tonina, representaciones de Chac, en la zona norte de Bicó, están, la influencia maya tolteca, las mascarones, también del Zom, jaguares, aquí está su representación, y el Chac, también traído desde las tierras de Tula, y aquí estos jaguares, ¿no?, devorando corazones, también adiciones simbólicas, ¿no?, no es de que alimentaran a jaguares con corazones humanos, no han dado razón, es que, están incorrectos los comentarios, y también,